¿Cómo estás? Sorprendido. Nada más. ¿A qué viniste? Hablar con vos. ¿Qué vas a hacer? Es el destino. Que yo me cruce en tu camino. Estoy aquí para ayudarte. Espero pueda aliviarte. Nunca te vi. No sé tu historia. ¿Qué pasa por tu memoria? Confía en mí. Haré lo que pueda. Somos dos caras de una misma moneda. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí y yo estoy acá. Cuidándonos las heridas. Heridas de amor. Heridas de amor. Será mejor que te relajes. Hagamos juntos, juntos el viaje. Te doy mi amor. Mi medicina. Dame tus rosas. Dame tus espíritas. Pero, señora, ¿qué te pasa? ¿Pero cómo no me di cuenta antes? Nora está en Buenos Aires. No, señora, eso es imposible. ¿Yo qué sé? Por ahí se equivoca. Yo no me equivoco nunca. ¿Qué andas buscando, Nora? Te dije. Hablar con vos. Vos y yo no tenemos nada de qué hablar. Te equivocás. Dos palabras. Decílas. Federico. Martina. Pero, señora, ¿para qué va a venir? Se le pudre todo, ¿no? No va a venir. A lo mejor nos pudre a nosotros. Pero le va a cortar los víveres, ¿no? Es que a lo mejor no los necesita. Y no hay que juzgar tan a la ligera ese desembarco. No. Nora es muy inteligente. Y no va a ser fácil sorprenderla. Federico. Martina. Para vos son dos palabras. Para mí son mis hijos. Guillermo, por favor. Tantos años para venir a jugar con las palabras. ¿Vos jugás? ¿Vos jugás? Yo hablo en serio. Ay. Ay, doctor. Permiso. Qué suerte que lo encuentro. Porque están los periodistas revoloteando por todos lados y se meten. Yo no sé qué hacer. No sé cómo pararlos. Si usted... Bueno. Gracias. Acompáñame, ¿querés? Acompáñame, querés. Sí. ¿Se siente bien? ¿Está pálido? No, no, estoy bien. Estoy bien. Eh, vamos. Nacha. Nacha, no, no, no te va a pasar nada. No. Ay, le hará mal que la despierte. No, se va a querer morir. Siéntate, por favor. Perdón, ¿no? No. No. Ay, no. Ay. 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 Guillermo, parecés tu mamá. Te recordaba más sensible. Ah, ¿me recordabas? Es inevitable. No creas, eh. Estuvimos juntos cinco años entre noviazgo y casamiento, después de veintitantos sin vernos. No sé qué recuerdo podés tenerla bien. ¿Acaso vos no tenés ninguno mío? Apenas y confusos. ¿Por qué? Perdón, dos específicos. Una mentira y una traición. ¿Mentiras? Sí. Menos de las que pensás. Traiciones. Es posible. Es posible, no. Es cierto. Bueno, vos siempre tuviste tendencia a tomarte las cosas a la ligera, ¿no? ¿Otro recuerdo? Otro. Es verdad. Y el que tengo es de una mujer que agotaba sus sentimientos y su sensibilidad en el arte. Pero ni una pizca de amor para nadie. Guillermo, por favor. Dejá de ponerte tan categórico, tan seguro de vos. Tan testigo, juez y verdugo. ¿Verdugo yo? Ah. ¿A qué viniste, Nora? La verdad. A recuperar a mis hijos. ¿A recuperar qué? ¿A mis hijos? Me escuchaste perfectamente. ¿Qué? ¿Te parece que estoy bromeando? No, me parece que es una reverenda estupidez. Está por verse. No, no, ahora te lo desafíos. Vos sabés lo que haces. ¿Qué? ¿Pensás interponerte? Los chicos ya son grandes. No puedo prohibirles nada. ¿Por qué? Si fueran chicos, ¿se lo prohibirías? Parece que vos no te das cuenta cómo están las cosas ahora acá, ¿no? ¿A qué te referís? A los sentimientos de mis hijos para con vos. Te desprecio, Nora. Supongo que de eso se habrá encargado Victoria. No, vos te encargaste de eso. No, mamá. Mamá se encargó de cuidarlos cuando estaban enfermos, de mimarlos, de dar desamor, caricias, mimos. Ella le dio eso, no vos. Claro. Y junto con todo eso les habrá alimentado su resentimiento hacia mí. No, no, no. Eso corre por tu cuenta. A vos te gusta ponerte el papel de víctima, pero no te queda bien ese papel. Ahora, por favor, te pido, andate de acá. Muy bien. Pero te advierto que voy a seguir adelante. Es lo que quieras. Tengo mis derechos. ¿Derechos? Los derechos los perdiste cuando te fuiste de casa. Lo único que te voy a decir es esto. Una vez le arruinaste la vida a mis hijos. Ahora no voy a permitir que lo hagas otra vez. Salí de mi vida. ¿Me estás echando? Sí. Algo que no pude hacer en su momento. ¿No? 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 No? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le pregunté si se sentía bien ¿Y qué te dijo? Nada, viste cómo se escurra Está todo bien, no te cuenta nada Acá me parece que No solo a Guillermo no se le nota lo que le pasa ¿Vos tenés una cara? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir nada? ¿Qué pasa? ¿Estás cansada? ¿Te pasó algo? No, está todo mal ¿Qué? ¿Te peleaste con Rol? No, ojalá me lo ha peleado Me vino a decir que no quería estar más conmigo Y bueno, qué sé yo Me agarró así de sorpresa Y yo me hice que no me importaba nada Y me fui ¿Pero te importa? Sí, mucho Ay, mi amor ¿Y por qué disimulaste? ¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Para qué? No le importa nada Ni lo que me pasa Ni lo que siento Ni... Es frío No le importa Es como una relación así Yo no puedo hacer nada ¿Qué le voy a decir? Rolo, ¿qué te pasa? Es frío Ay, chiquita Bueno, salió todo bien Y ya está fuera de peligro Ay, gracias a Dios ¿Le pudieron sacar la bala? Sí, por suerte no causó daños irreparables Ay, puedo verlo, doctora Ahora no Porque está bajo el efecto de la anestesia Pero en un rato ya sí Ay, no sé cómo agradecerle No tenés nada que agradecerle Está todo bien Andá para terapia Gracias, querida Chao Tina Hola Hola ¿Cómo andés? ¿Bien? Muerta, cansada Yo también ¿Sí? Muy cansada Sí, muy cansada Sí, yo también Yo la verdad que me voy a ir a pegar una ducha Quiero dormir un rato Me voy para casa ahora Para casa Suena raro eso, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te acostumbraste a vos? Sí Nosotros no, la verdad que no ¿Nosotros? Sí, Victoria, yo No supongo que papá tampoco No, no quiero hablar de papá No, no Victoria me extraña Te extraña mucho, Tina Mucho Ella te quiere Puede protestar Pero te quiere A ella le gusta la familia unida Sí, es verdad Sí, es verdad A ella le gusta que estemos todos juntos La voy a visitar Anda, anda Que le va a ser bien Me voy para casa Bueno Te acompaño Dale Vamos Entonces cuando dijiste Federico y Martina Cayó muerto Sí Más o menos De todas maneras La entrevista estuvo dentro de lo que yo me había imaginado Sorpresas Reproches Bueno, nada demasiado original Mira, que él se haya sorprendido Es lógico Pero ¿Vos también te sorprendiste? Sí Sobre todo por la actitud de Guillermo Te juro que no lo entiendo Sigue enojado En vez de mirarme con Con desprecio Me mira con odio Como si el tiempo no hubiera pasado Ay, Nora, por favor A mí no, ¿eh? ¿Y a vos qué te pasó cuando lo viste? El pasado se me vino encima Sí, claro Eso me imagino Pero yo digo A él ¿Cómo lo viste? Con más años Pero él mismo Tratando de portarse como un caballero Lástima que no sonrió Le cambiaba la cara Bueno, convengamos en que No tenía motivos para sonreírse No, claro Pero lo que yo quiero saber es Si cuando lo viste Recordaste algo en particular Recordé todo Todo Lo bueno y lo malo ¿Qué estoy haciendo yo acá? No ¿Qué? ¿Estoy despierta? ¡Nacha! Sí, estoy desp... Ay, no, estoy despierta Ah, no, no lo puedo Oh, no, no Musik Ah, no, no iOS ¿Estás pensando que les vas a decir a tus chicos cuando los veas frente a frente? Es una explicación ensayada mil veces frente al espejo, pero mirá, estoy segura que cuando llegue el momento va a olvidar todo lo que va a olvidar. ¿Por qué no aceptaste el ofrecimiento de tu hermano? Porque no quería joder, mi amor, no quiero molestarlo. ¿Y cuál va a ser tu próximo paso? ¿Es algo que lo vas a planificar o lo dejas así librado al azar? No, no me gusta el azar porque no puede manejarse. Lo que es evidente es que tiene muy alto el colesterol. Doctor, doctor. Ay, perdón, qué suerte que no se fue. Dígame. No, lo que pasa es que la doctora me dijo que lo iba a poder ver a mi chico, pero me dicen, no sé. ¿Pero qué doctora le dijo? La doctora. La verdad, amor, vamos. No sé. Gracias por acompañarme, Vanessa. Ay, dejate de embromar. Además no me hubiera perdido esto por nada del mundo. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz. No somos más que una estrella fugaz. No somos más que una estrella fugaz. Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad Si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cena Si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación Si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción Si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder Si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo del amanecer Y los sentidos olvidaran la razón y las golondrinas Supirán volver a hacer su unido carácter con el reloj Dije, ¿qué pasó? Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va? Líos en el hospital ¿Y por qué no me despertaste cuando llegaste? Y te vi tan profundamente dormida que no te quise molestar Mira la cara que tenés vos ¿Qué? Te voy a hacer unos mimos, te voy a bañar, te voy a cuidar y vas a estar como nuevo Si, todo eso es muy lindo, pero prefiero ir a casa No, cielo, nos ayudamos acá Alguien que no tuvimos una noche maravillosa, pero podemos tener una mañana maravillosa, ¿no? ¿No te enojas? No, ¿querés ir a casa? Bueno, está bien, nos vamos, ¿cómo me voy a enojar? Bueno Te dejé plantada Eso no importa No estabas de perro, estabas trabajando Yo cuando te conocí ya sabía que atenerme, eras médico y sos médico Bien que lo recuerdo Cuando nos reconocimos, digo Caminando por ese restaurante tan bella Y de pronto, pa, desapareciste del mapa Dijiste, es una diosa Totalmente Y cuando me viste desparramada por el suelo, es una tonta No, no, pensé Qué lindas piernas tiene esta mujer Ay, gracias Lástima que sea tonta Son más lindas cuando te sonríes Y me gusta más así I'm talking to myself And feel alone Sometimes I'd like to quit Nothing ever seems to fear Buen día Buen día O levantarse Arriba Mamá, dejame un ratito más Qué dormilona Bueno, te dejo un ratito más Hago el desayuno Y después le metes patas, ¿vale? Sí Bellito, bellito Rombi, vos tenés fiebre A ver, vení Mucha Y no sé, a verte eso Uy, cómo están estos ganglios Eh, lo vamos a llamar a Walter Esperá A un cachito, ¿eh? Zafé del cole Ay, cantate zafar del cole Esas caparatas en la fiebre, vos, ¿eh? Fernando ¿Qué haces? ¿Cómo vas? Qué carucha, macho, ¿eh? Qué carucha ¿Estaba duro el colchón de la par? No pegué un ojo anoche Y no era el colchón Estaba duro Estaba duro Dormir solito ahí Con la sensación de haber pedido tu regla en el mundo, ¿no? Exacto Peor ¿Cómo lo sabés? Ey, papá sabe de esto Yo también me separé Esa primera noche me fui con la valija Dormí Me dolió la espalda Como te pasó a vos Y tuve esa sensación Que seguramente fue igual a la tuya A mí me dolió el alma Sentí que tenía en algún lugar el alma Y me dolía ¿Dura mucho esa sensación? ¿Sabés lo que tiene maravillosa la vida? De que todo pasa Eso es maravilloso ¿Y sabés qué tiene de horrible la vida? ¿Qué? Que todo pasa Sí, adelante Buen día, mamá Buen día, hijo ¿La viste? ¿Perdón? ¿A quién? Vamos, Guillermo Vamos Sabés muy bien De quién te estoy hablando No se te escapa nada vos Sí, sí Sí, estuve con Nora Así Así ¿Y cómo la viste? Hermosa, como siempre ¿Y qué te pasó? Recuerdos Insoportables ¿Recuerdos horribles? Algunos Otros no Algunas noches que, bueno Uno no le puede contar a su mamá Entiendo ¿Sabés cuántas veces fantasí con este encuentro? Y ahora que ya estaba olvidándome de eso Ay, ¿qué voy a hacer, vieja? Salir del medio Y dejar que esta pelea la lleve adelante Yo Mamá, ¿qué decís? Guillermo Escúchame bien lo que voy a decirte Nadie Tiene que enterarse De la llegada de Nora A mí no puede lastimarme Nora es una leona Pero yo también Bueno, acá estoy Pensé que no me ibas a recibir ¿Qué? ¿Vos creías que yo no te quería ver? Ajá Y te agradezco mucho Que me hayas recibido Mucho No, vos me estás cargando a mí No, no te estoy cargando No, y no es con la intención que vos pensaste Ah, ¿no? Que yo ya te pedí disculpas a vos por lo que pasó En realidad estoy enojada con vos ¿Estás enojada conmigo? Porque me llamaste por teléfono ¿Qué es ese juego de llamarme a mi casa? Y bueno, bueno Yo estaba con Guille cenando Y me llamó eso por teléfono Y me puse nerviosa ¿Me quisiste asustar? No, no te quise asustar En realidad sí te quise asustar Pero bueno, lo hice por despecho Lo hice por despecho Porque quería verte Y de hecho lo logré, ¿no? Ahora, que te quede claro algo No me voy a meter en la relación Que tenés con tu marido No No me juegues sucio, Lolo Yo te podría jugar sucio ¿Y qué sé yo? Si la gente cambia Yo no sé cómo te fue vos en la vida Y no me cargas No sé cómo te fue vos en la vida A lo mejor estás en malo ahora A lo mejor sos un gusano ahora ¿Un gusano? ¿Vos te pensás que yo Si me hubiera convertido en un gusano Viviría de la forma en que vivo? No sé Yo quiero creer que no Pero si no, míralo al lobo millano ¿Eh? ¿Qué pasa? Oriana y el Rolo están adentro ¿Los apretamos? ¿Hace mucho que están juntos? No, hace un rato Primero llegó ella y después él ¿Entonces qué hacemos? No, apretarlos ahora no Muy apresurado Acá en la casa, estás loco, ¿no? ¿Entonces qué vamos a hacer? No, a Rolo los sacamos del camino En cualquier momento No hay ningún problema ¿Y a ella? A ella me la aprieto yo Estaba cantado, Lolo Te sigue gustando, ¿no? Sí, me gusta, sí Aunque haya pasado tanto tiempo Sí, está más linda que antes Pero primero que nada Tengo que saber de dónde sale la guita Está bien, está bien Bueno, tampoco te pongas así, Nacho No es tan grave ¿Y cómo quiere que me ponga? Me desperté y estaba en su cama No entendía nada ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Bueno, vos te apareciste la noche Y te metiste en la cama Y yo te dejé dormir Ahí, para que estés cómoda Y después me fui a tu habitación Sí, cuando yo entré a mi habitación Y lo vi a usted ir durmiendo Ya me muero de vergüenza, doctor Me estoy muriendo de vergüenza ¿Por qué no me despertó? No, Nacho, ya te expliqué 20 veces Que no podés despertar a alguien Con ese problema No, no, ¿por qué yo hice eso? Qué vergüenza Nacha, vas a tener que tratarte Esto del sonambulismo Sí, 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 urgente Voy a tener que hacer algo ¿Qué es lo que le pasa, Romina? Se despertó con fiebre ¿Cuánto tiene? 38.6 No, no, espera Está Walter, revisándola Ah, ¿le llamaste a Walter? Sí, sí Ya va, sí, está bien No la conoces como nadie La tendría siempre, así que ¿Y qué te parece que puede tener? Me parece que puede tener Está mal por nuestra separación Eso me parece Sí, obvio, lo pensé Estaba muy angustiada ¿Qué haces, Walterio? ¿Cómo andás? Gracias por venir No, por favor, gracias ¿Y qué tiene? No, nada, Claudia Es un poquito de fiebre nada más No veo nada serio Que es lo que lo pueda provocar Esa fiebre ¿Pero por qué tiene fiebre? Vos sabés que La noto Angustiada Intensa ¿Le pasó algo serio Últimamente? ¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué? ¿A qué vienen tantas preguntas? Ay, vos sabés que yo soy muy curiosa Sí, pero esta vez te pasaste del límite Bueno, ¿cómo no voy a estar preocupada? Es la primera vez que salís de casa La primera vez que vivís sola Bueno, alguna vez tenía que ser, ¿no? ¿Y cómo te las arreglas solita? ¿Hay alguien que te ayuda? No, me arreglo sola Uy, ¿cómo debe estar eso? ¿Vos que en tu vida enjuagaste una taza? Está todo perfecto Súper ordenado De verdad te digo ¿Y cómo te sentís solita? Bien ¿Bien? Déjeme la verdad Sí ¿Estás con... ¿Con alguien? ¿Lo decís por Diego? A veces salgo con él ¿Y con Fernando? Con Fernando se terminó todo Ay, señora, qué alegría ¿Se puede saber qué te pasa a vos? Estuve escuchando su conversación con la señorita Martina Ah, sí ¿Y quién te enseñó a vos a estar espiando y escuchando detrás de las puertas? ¿Usted? Bueno, es verdad Pero eso lo hago en casos de fuerza mayor Bueno, señora, pero este era un caso de fuerza mayor Bueno, pero ¿se puede saber qué es lo que te puso tan contenta? Lo que dijo la señorita Martina ¿Qué dijo? Que ella y Fernando ya no tienen nada que ver ¿Vos te crees cualquier cosa? ¿Cómo, señor? No me digas que no es cierto Hola, ¿sí? Hola ¿Quién habla? ¿Vos sabés muy bien quién habla? La verdad que sí, tiene razón Su voz es inconfundible Victoria ¿Cómo anda? Déjate de dar vueltas y dame con Nora ¿Y usted cómo sabe que Nora está acá? Cerrá la boca, Vanessa Si sé muy bien que Nora está ahí Si hasta escucho su respiración Bueno, muy bien Tiene razón Ahora le paso con ella Hola, Victoria ¿Cómo estás? Bien Mal que te pese ¿A qué debo este llamado? Quería hacerte una advertencia ¿Cuál? Y que dejes Buenos Aires Porque de lo contrario No te mando más plata Ya no necesito tu plata, Victoria Mi padre murió ¡Ja, ja, ja! ¡Congratulaciones! Le sacaste un peso de encima A mí me parece que ahora el peso Lo vas a tener vos ¿Me colgó? ¿No te das cuenta? ¡Me colgó! Después de tantos años Esta se debe haber olvidado ¿Quién soy yo? ¡Ja, ja, ja! Pero se lo voy a hacer recordar Y no sabe de qué manera A ver, hija Levanté un poquito ¡Ah! Bajó Bajó sensiblemente la fiebre No te asustes Walter dijo que todo va a andar bien ¿Y a vos quién te dijo que yo me asusté? ¿Quién me dijo qué? Que yo me asusté ¿Yo? Te digo que vos estás asustada Porque tu papá se fue de tu casa Bueno, te equivocas Puede ser Pero tengo derecho a decirte lo que pienso Te asustás Somatizás porque pensás que Tus padres se separaron y vos no importás Y es al revés Yo cuando más te quiero Cuando más te amo Cuanto más culpable me siento Cuando más me detesto Y sos lo que más quiero en la vida Y no quiero que sufras nunca, jamás Por nada ni por nadie Mi amor Mira, me agarró un ataque pink hoy Para combinar con vos Y me comenté todo esto Te traje esta camisa Que ya la traje así, pues amor Porque te la quería mostrar Mira Decime El color La onda ¿No es 10? Sí, muy linda Dale, próbatela No, no tengo ganas Ay, Dios No se aspia Acabamos, mi amor De pie No, no, no me apure Dale, un poquitito Un poquitito Un poquitito A mamita Vamos Eso Ahí está A ver cómo te queda Ay, pero te queda 10, ¿eh? El cuello debe ser el tuyo Sí Quiero ver ¿Qué número es? Ay, mi amor Es large ¿Está bien? No, te he cambiado Ay, no me digas eso Bueno, está bien Te la cambio Pero te conseguí Un chalequito y un sweater Que es maravilloso Te va a encantar Te pagué el seguro Y fui a buscar las botas De Rominita para llevárselas Y además me doy cuenta Que vos no estás bien Está bien ¿Qué por qué ves? Ay, Guille Te conozco y te conozco mucho Así que quiero que me digas Lo que te pasa Y decime la verdad Te digo que no me pasa nada, Oriana Guille, yo te conozco mucho Sé cuándo estás bien Y sé cuándo estás mal Mira, cuando se te ponen Los ojitos chiquititos Así Casi chiquititos ¿Qué no ves? Es porque estás mal Y eso La nariz se te hace Y estás muy mal Bueno La verdad ¿Cómo tengo los ojos ahora? Uy, chiquititos ¿Y las narices ¿Sabes cómo las tenés? No sé Peor No, vale, decime ¿Qué te pasa? Vamos Bueno, sí Estoy un poco triste ¿Por qué, mi vida? Y porque anoche Te dejé plantada Ay, pero si eso No tiene ninguna importancia ¿Cómo que no tiene importancia? Habíamos hecho un plan hermoso Buscar nuestro bebé En un lugar especial Te pasaste la noche sola Me puse mal Yo soy la mujer de un médico Y las mujeres de los médicos No, no, no No, no No, no Nosotros, tus compañeros jugando, vas a ver, te vas a matar de risa. ¿Sí? A mí, jugando al fútbol, ¿sabés lo que soy? ¡Toc, toc, toc! ¡Gal! ¿Ves? ¿Está divierto o no? Bueno, no sé. ¿Sabés cómo me queda el equipo? Sí. La maravilla, los pantalones. Bueno, bueno, dale, voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Está bueno. Después nos vemos. Chao. Chao, bombón. Sos como todas, bombón. ¿Qué estás diciendo? Que lo único que te importa es la guita, como todas. ¿Sabés que tenés razón? ¿Y sabés qué respiro de no estar con un seco como vos? Adelante. Permiso. Sí. Con cuidado, por favor. ¿Lo puedes dejar ahí en el caballete ese? Ahí. Con cuidado. Ahí, ahí, bien. Vale, vale. Lo que me gustaría es que verificara si el cuadro llegó en buenas condiciones. Sí, por supuesto. Permiso. Perfecto. Bárbara. La señorita ha hecho una muy buena adquisición, ¿eh? Sí. Martina es uno de los mejores cuadros de Miranda Bo. Bueno, si es tan amable de firmarme aquí. Sí, por supuesto. ¿Acá? Ahí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá. Mamá. Bueno. Me voy. Señora, no se vaya. ¿Qué desee? Ay, ¿por qué no me tengo que ir? Porque se va a meter en un lío que yo ya me imagino. Ay, he pasado mi vida metiéndome en líos. Y aquí me tenés. Pero tenga mucho cuidado, señora, ¿eh? Mira, si llames a ese imbécil desde la fuente, decirle que me llame esta noche. Dios, señora, me parece que no se tendría que haber puesto de novia. Se va nomás. No tengo más remedio. Tengo que ver a Nora. Primero me colgó. Y ahora no me atiende por teléfono. Doctora, acá le dejó el teléfono al doctor Collado. Ah, el visitador médico. Sí. Ay, ese papi. Ay, es un guachito divino ese. Sí, está re lindo, ¿no? Pero es ansioso. Ay, sí, 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 pero que me veste igual. A mí también me gustaría. Samantha. Romina, por favor, te lo pido, hija. Anda, te tengo sueño. Por favor, hijita. Mamá se fue al hospital, tenía cosas que hacer. Yo te preparé una sopita. Abrime así comés, dale. No tengo hambre. Pero tenés que comer, amor. No quiero. Bueno, basta, abrime la puerta igual. No seas irrespetuosa. Sos una mocosa. Respetá a tu padre y abrí. Qué va, qué va. Hola. Pasen. Gracias. ¿Claudio no está? Qué sorpresa. No, no está. Fue al hospital. ¿Ustedes querían hablar con ella? Sí. Y ya que estamos los tres, quiero que me aclares una cosa. Sí. ¿Qué es eso de que mi mujer es un gato? ¿Cómo lo oís, Victoria? Vine para quedarme. ¿Con qué objeto? Recuperar a mis hijos. Recuperar a tus hijos. ¿Con qué derecho? Con el que tiene una madre. ¿Una madre? Pero, ¿cómo te atreves a pronunciar esa palabra? ¿Por qué? Pero, mira cuando se enteren que te estuve mandando dinero todos estos años. Ni Guillermo lo sabe. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Guillermo tampoco sabe que no es el padre de Martina. Cállate, Victoria. Mirá, a mí matame, si querés. Pero no te metas con mi hijo porque te borro de la paz de la tierra. Eso no me sorprende. Pero no te preocupes, Victoria. Vine preparada para muchas cosas. ¿También viniste preparada para decirme que Fernando Falcone es el padre de Martina? ¿Qué vas a hacer? Es el destino Que yo me cruce en tu camino Estoy aquí para ayudarte Espero pueda aliviarte Nunca te vi No sé tu historia Que pasa por tu memoria Confía en mí Haré lo que pueda Somos dos caras de una misma moneda ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí Y yo estoy acá Curándonos las heridas Heridas de amor Heridas de amor Será mejor Que te relajes Hagamos juntos Juntos el viaje Te doy mi amor Mi medicina Te doy mi amor 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 Te doy mi amor